Bienvenidos al proceso de matrícula virtual de la Universidad Peruana Unión. Ingresa a matricula.uvu.edu.pe Accede con el usuario y contraseña de tu portal académico. Selecciona la opción matrícula. Haz clic en empezar y luego en pregrado. Acepta y confirma haber leído el compromiso de honor y consentimiento informado. Valida tu número de celular y recibirás un código a través del medio que selecciones. Valida tu correo electrónico y recibirás un mensaje en tu bandeja de entrada. Selecciona al responsable financiero y completa sus datos. Si estás como responsable financiero, haz clic en autosustento. Luego, selecciona tus cursos y grupos. Puedes seleccionar los cursos y grupos predeterminados según tu ciclo. Puedes elegir cursos de otros ciclos de tu misma escuela profesional. Eliges la segunda pestaña. También puedes solicitar cursos de otras escuelas. Eliges la tercera pestaña. Luego de seleccionar tus cursos y grupos, haz clic en confirmar cursos. En la opción de pago puedes hacerlo vía online con tarjeta de crédito o débito. Haz clic en depósito. Acepta los términos y condiciones. Luego completa los pagos de tu tarjeta y coloca pagar el monto. Luego haz clic en generar contrato. Para conocer otras modalidades de pago, haz clic en depósito en banco y realiza tu pago según la opción que más se acomode a tus condiciones. Finalmente visualiza tu contrato en la opción matrícula. ¡Y listo! Has culminado tu proceso de matrícula online de la Universidad Peruana Unión.